Oración de liberación y sanación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu santo nombre humildemente imploro tu misericordia y te pido por los méritos de tu pasión, agonía y muerte, por los méritos de las penas del inmaculado corazón de María, que me sanes. Señor Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En tu santo nombre glorioso te pido que pases tu mano santa sanando mis dolencias y ungiéndome con tu espíritu. Tú conoces mis problemas, sáname Señor. Señor Jesús, tú eres el Dios que nos sana. Hoy me despojo de mis enfermedades en tu santo nombre y te las entrego a ti en tu santo nombre para que dispongas de acuerdo a tu misericordia. Amén. Amén.